Aquí estamos disfrutando, vacilando un montón Estoy con la gente de Mayagüe, de rincón, dozándolo Se supone que estemos terminando, pero aún estoy disfrutando No quedamos por rato, esto está sabroso Un poco loco, pero no lo he quedado ¿Cuál está pasando, bien? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿De verdad que... Están brutales? No me lo gozo Oye este, yo quiero que los músicos ustedes mismos se presenten Porque es lo mismo siempre ¿Y es la batería, y tal? ¿Qué tal y tal y tal? No, no se presenten ellos mismos Que digan de su nombre, instrumento obviamente ¿De donde vienen? Roberto Pozo es la guitarra de Bayamón ¿De Bayamón? Ponte de pie. Odiendo. ¿Kalem Santana? ¡Cupé! ¡Cupé! ¡Kalem! ¡Qué lujo es Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Saludablemente! Neftar Eberti de Bayamot también. ¡Saludablemente! Lelola y leloleo Yo vengo con un sabor para mi pueblo Y el director musical Harold Hidalgo. ¡Harold! ¡Gracias! 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 De Carolina para Puerto Rico. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 De nuevo me voy a... ha coñado, ahora todos el mundo es de afuera Ahora de momento todo el mundo es de afuera tú sabes que me está llamando la atención que ahora mismo con la cuestión esta de los selfies bueno que hoy que nunca se hace el selfie que no se me olvide con este público quiero hacer un selfie y ellos se me van a poner de pie cuando yo les diga ellos solos es que todo el pueblo hacemos y ayer se me olvidó es como el público de ayer la cuestión es que ahora todo el mundo con las fotos tomándose fotos desnuda la gente y los videos que están poniendo eso está feo se acuerdan de la mujer policía pareció película de la mujer policía me cuentan que ese video era las historias que hay me cuentan más cosas